A pesar de que 23 alumnos del CETI 113 en Guadalupe presentaron afectaciones estomacales desde el pasado 26 de octubre, la cafetería del plantel continúa prestando el servicio con normalidad. Al respecto, el director, Edi Ociel Maldonado, afirmó que se atiende una serie de recomendaciones por parte de las autoridades en materia de salud. Probablemente el concepto de que a lo mejor no le estamos dando seguimiento puede ser una apreciación, sin embargo sí hemos estado en contacto con la gente de los prestadores de servicio y también con las autoridades sanitarias, eso es lo que podemos. Las recomendaciones las que nos dieron son en función de la preparación de los alimentos, la limpieza que deben de tener los trabajadores, la conclusión de los análisis clínicos que se les encargó que hicieran, en fin, todo este tipo de situaciones y recomendaciones que ellos nos hicieron. Tras varias muestras de inconformidad por parte de los estudiantes sobre el servicio de la cafetería y la denuncia de una alumna ante posibles represalias, el director se comprometió a escuchar a los jóvenes y a recibir su pliego petitorio el próximo jueves. No, no hay represalias ante nadie, sería un error tremendo realizar este tipo de situaciones, de hecho ayer estuve con un grupo de papás y yo les garantizo que de parte del personal, de parte de la dirección, de parte de todos los que estamos aquí, no habrá ninguna acción que lleve o que repercuta en el trayecto académico de los alumnos, eso está garantizado. Desde los primeros reportes de alumnos afectados por molestias estomacales, el pasado 26 de octubre, los estudiantes han solicitado medidas contundentes sobre el servicio de la cafetería, sin embargo, hasta el momento, la dirección no ha aportado prueba alguna de que la problemática fue reportada a las autoridades sanitarias correspondientes. Mire, ese documento lo hemos logrado a través del área de vinculación, quienes le está dando seguimiento, si usted me lo permite, en el transcurso de aquí al lunes le haremos llegar toda la información, ¿le parece bien? Sí está, pero no está el maestro ahorita en su oficina para poderse los proporcionar, ¿sí? Esa es la única situación por la que no se la hago llegar ahorita de lo inmediato, pero sí lo tenemos. Para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.